¡Suscríbete al canal! Empezamos una partida de duelo por equipos en Carrier Me han metido con Sinkecrow Con mi... ¿Cómo dije? Nemesis, no, Nemewit Es mi Nemewit, ahora está conmigo Y vamos a luchar contra Sadman aparentemente Veremos que tal se me da esta partidita A ver si obtengo algún camuflaje más Porque tengo 35 medallas Me faltan 5 para el siguiente camuflaje Y creo que necesito 100 en total Para conseguir el camuflaje final Para ya poder ir a por el oro Será una serie bastante larga Por lo cual, porque solo tengo 35 En las 10 horas que llevo jugadas Bueno, no he jugado siempre Me he estado moqueando No he jugado siempre con la PW, por supuesto Pero la mayor parte del tiempo sí Así que... ¡Hala! Me ha quitado Sinkecrow Así que iré contra Sinkecrow al final Seguirá siendo mi Nemewit Y lo dicho Intentaré sacarme esto No en el mero tiempo posible Pero sí con el mayor estilo posible Porque mola el estilo Y no mola el contrarreloj A ver mi móvil Si me ha llegado un Emilio No me ha llegado ningún Emilio No, sí que me han llegado 3 Emilios Un suscriptor nuevo Vladox23 Bienvenido al canal Supongo que cuando veas esto Ya te habrás suscrito hace eones Pero aquí estoy con la PW 57 creo que era No es la mejor arma para este mapa Desde luego no lo es Sobre todo teniendo en cuenta Que siempre hay un montón de camperuzos En estos mapas largos Ya he visto a uno ahí de reojo Que no le doy tiempo a matarme Pues se jode Porque yo no voy a asomarme por ahí Yo voy a ser sensato Y voy a pasar por aquí debajo Me he cargado a alguien con la Betty A un tal Treff Ahora va a intentar matarme Por todos los medios posibles Porque seguramente me está odiando Porque las Betty son así de trolls A ver, ¿qué hay por aquí? Hay un F11 de estos O como se llamen Los Stealth Me gustaría conseguir otra Betty La verdad Porque me gustaría tener Doble Betty Y Treff se ha muerto otra vez Y otro se ha muerto Doble baja Y un tiro a la cabeza Y a ver si consigo otro No, no he conseguido ninguno Porque venían tres Y yo me he distraído Como siempre me suele ocurrir En este juego Siempre me distraigo Cuando hay más de un enemigo Y no mato a ninguno al final Voy a dejar una Betty A ver si la ve venir el tío ¿La ve venir? Que no la ve venir Que no la ve venir Se va a morir Estamos perdiendo Mancos Superviviente No está malo Voy a quitar la Betty de aquí Voy a dejarla Voy a dejarla aquí Me es matrola aún Me acabo de llegar otro Emilio Pero no voy a leerlo Porque estoy jugando No me distraigáis Distraigáis Sí, es una palabra Es una palabra que se puede utilizar En varios contextos Voy por dos y mato a tres Ese es el nuevo dicho De Blizzard Entertainment No sé por qué de Blizzard Entertainment No sé por qué dije eso A mi duda me pasa Que no sé por qué digo cosas Pero los digo Y vosotros los escucháis Porque yo lo grabo Y yo me pongo un micrófono Y simplemente digo tonterías Así es como funcionan Los Let's Plays Venganza Hossix Me ha matado Hossix Que nombre más Oh Dej mi pro Este será mi nuevo Nemewit No, este será mi Nemi Nemes ¿Cómo se llama? Nemeset Eso Nemeset Nemewit es el crow Nemeset es este Pum No le he matado He matado a Hossix Y me ha matado sin que creo Mi Nemewit Nemewit Sé dónde estás Sé dónde estás Listicio Toma de ti No sé si le voy a dar Creo que no No, ni de coña Me ha cargado Mi Nemeset Y anda mi WIT Muy buena Muy buenas a todos Aquí Nada A ver si la ven Seguro que se muere Seguro que cae Alguien y se muere Por atrás hay uno Y por aquí también Hay otro Me han cegado No veo una mierda Ep, ya veo Pero me escondo aquí Joder, lo que me faltaba Un nuevo buen enemigo No me van a ver de todos No, 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 no Voy a quejarme Joder, menos mal Que me lo he cargado Porque si no sería Bastante File Eso me paso por no apuntar Pero me he cargado Mi Nemeset Así que Estoy feliz Estoy contento Su puta Eh, su Sevia madre Trev Vas a por dos Y no matas a ninguno Como siempre Aunque no había dos ahí Pero Trev Estaba tres Trev Vas a por Trev Y no matas a ninguno Ves otro dicho CCAista Ya sabéis Ahí está Trev Trev Que te veo Hostia Como me he matado Hosex Pero este era Hosex Yo pensaba que era Trev Jo, que pena Quería matar a Trev Uh, que susto me he dado Tío Meng Yao Meng Es el primo de Yao Meng Tío No le he dado ni una bala A nadie Jeje, he matado a alguien Con la Betty Sabía que alguien va a pasar por ahí Siempre pasan Por detrás, tío Dejvi Pro me ha matado por detrás Voy mal en esta partida 1,57 Bueno, tampoco tan mal Jeje, en el Black Ops 1 Esto sería genial para mí Porque yo era malísimo en el Black Ops 1 Incluso peor que aquí, sí Es posible Hay gente Hay gente que es aún peor que vosotros Tranquilos Siempre hay alguien más manco Como se suele decir Y no sé por qué iba por ahí al campo otra vez Pero ya veis que No me ha salido tan bien como me esperaba En realidad no me esperaba nada Simplemente he ido por ahí Por puro instinto Puro instinto animal Joder, ahora iré a por dos Y no mataré a ninguno Como siempre Hossix ha muerto Así que voy a por los demás A ver si le spawneé Adelante de mí o algo Hossix No sé por qué voy a por Hossix Supongo que porque su nombre es raro Hossix ¿Quién se pone Hossix de nombre? ¿Cómo que disparo explosivo? ¿Qué hablas, tío? No grites Te oye todo el mundo Oh, lo que me faltaba Un RxD RxLol Es la nueva Es la nueva versión del RxD El RxLol League of Legends ¡Ey! A ver, no vamos a entrar ahí Tío Pero no te tumbes, Dropshutter Joder, tío ¿En serio? ¿Cómo? Con RxD Me ha matado el RxLol ese Cago en la hostia No sé a quién me ha cargado, la verdad No me he fijado Pero me ha cargado a alguien Lo cual ya no está nada mal Cargarse a alguien está bien Oh ¿En serio? ¿Se acaba? Otra, venga No quiero un capítulo tan corto Otra partida Esto no me ha gustado tanto 1.33 Acabé Mej, 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 mej Éramos menos Desde luego éramos menos, tío Sí, que va una muerte final Muy divertida, venga Ya Siguiente Siguiente Voy a cortar Y cuando empiece lo siguiente Ya grabo de nuevo Y me ha metido otra vez Con el Sinke Krog Seguro que cambia al final Voy contra Zazman Sí, señor Voy con Hossix Con Con mi Archi enemigo ¿Por qué quiero decir Archi enemigos? Neme Wit Con mi Neme Wit Con Hossix Y con los demás Y continuamos con Road to Gold En el primer capítulo Seguimos aquí En Slams Uno de mis mapas Menos favoritos Porque siempre me petan aquí No por otra cosa No sé No entiendo muy bien El flow de este mapa Como podéis ver A ver si consigo Alguna medallita más Con la PDW 57 Porque me faltan Unas 65 No es casi nada ¿Verdad? Serán Se compra hierro Compra oro, tío No es nada Consigues esas medallas Cada día No sé dónde la ha tirado Le he dado bien Aparentemente Sí, sí Tú lanzas granada Cacosidades Similares No me gusta Donde está esta Estamos ganando Porque vamos con Hossix Sin que pro Coño Qué susto me ha dado Tío Esprintando Esprintando O no esprintando No lo sé Tío Sandman Hostia ¡Hala! ¿Cómo? Estaba escondido Detrás tu rato Hay que joderse ¿Es Trev? Sí, es Trev Voy contra Trev Trev es mi ¿Quién era Trev? Era mi Nemeset ¿Mi Nemeset? Uy, ahí hay un Franco Tío, ya está ahí un Franco Pesaos Voy a dejar una Betty aquí Ey, bro ¿Qué haces? Hola, ¿qué hace? No me ha contado nada Hossix, tío No me los quites La música de este mapa Sí que mola Es muy Tecno No le pega Pero mola ¿Quién le ha matado a este? A ver, ¿quién me lo ha robado? Ladrones No, adrones Los adrones molan más que los ladrones De toda la vida, tío ¿He matado a quién? Sí Sí Mino MP, tío Has muerto Uy, Trev Te he cargado Te he cargado Una carga De cargamientos Que sabía que ibas a venir, tío Que te veía venir Y a ti también Sandman Sandman Y a ti también, Trev Tíos Mancos Pedazo de rachita me he sacado, ¿no? Ahora en el momento No me quedan Betis Aquí no me gusta Porque hay francotiradores Ya los veo Salta, va Que os gusta hacer esos saltitos Super guays Va, asómate Da el saltito guay Da el salto al mundo del HD No, mejor Mejor me asomo yo Que no me quiero No quiero que me llaméis camper luego Pero es que, tío Ese sí que está campeando ahí a saco Con su francotiradora, macho Pesaos ¿Qué? Esperen, ¿qué? Oh, mi Nemeset Es un camper Vaya, vaya, vaya Me estoy cargando los campers de este juego ¿Pero qué haces, tío? La persona no sé qué A mi no scope no me metes, tío Centinela Not bad Oh, y justo ahora me tienen que matar, ¿no? Pues sí, porque me quedo sin balas Joder Voy a coger algún arma de estos Oh, he cogido una franco No quiero una franco Voy a dejar una centinela No conozco este arma Qué mala es, joder A ver si saco el lodestar No lo creo Mis rechitas son bastante malas Guerrilla Joder, es que ahora no estoy subiendo mi arma Así que no tiene mucho sentido Voy a dejar un centinela aquí No sé si me he cargado alguien Min Mik 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 Espera, tengo Sí, tengo la PDW aún Eh Dejo el centinela donde no hay nadie, tío Macho, en serio Asomad por aquí Que aquí hay cosas guays Vamos Ahí hay uno Que tiene ojo ciego, aparentemente Y me lo cargo Munición escasa Que asomes Machete Que asomes Sé que estás ahí Ala Baja con centinela Que estoy a punto de sacarme el lodestar, tío Serán cabrones ¿Cómo? Ahí hay uno Oh, me queda uno solo para el lodestar Pero voy a morir Lo veo venir Me lo veo Oh, paquete de ayuda Ya se lo va a quitar Ladrones Sois como ladrones Pero sois ladrones Sois peores Sois más feos que los ladrones ¿Qué se lo ha llevado? ¿Surpresa? Oh, lodestar, tío En serio Me gusta como empieza esto Plof 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 No queda ninguno ya Eh, ahí están, cabrón es Se han cargado mil autotar Pero me he cargado dos Para finalizar Tío, me encanta Me encanta ser tan guay Y se acabó matando a Trif Bueno, creo que es un buen comienzo para esta serie Me ha encantado este capítulo No sé como vosotros Pero bueno Como siempre, si os ha gustado Dadle like favorito y suscribíos a mi canal O como os plazca 25-1, tío 25-1 he quedado No está nada mal Nada, nada, nada mal Buenísima partida Y nada Es un comienzo muy prometedor Lo dicho Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima